Hoy leeremos Sí, Panger Hermana, de Oliver Sacks. La señora B, una antigua química investigadora, había experimentado un rápido cambio de personalidad, volviéndose chistosa, jocosa, dada a chistes y bromas, impulsiva y superficial. Te da la sensación de que no se preocupa por ti, decía una de sus amistades. No parece preocuparse ya por nada. Al principio se creyó que podía ser hipomaniaca, pero resultó que tenía un tumor cerebral. La craniotomía reveló no un meningioma como se había esperado, sino un carcinoma inmenso que afectaba a los sectores orbitofrontales de ambos lóbulos frontales. Cuando yo la vi, se mostraba alegre, caprichosa. Es tremenda, decían las enfermeras. Prodigan ocurrencias y agudezas con frecuencias divertidas e inteligentes. Sí, Panger, me dijo en una ocasión. Sí, hermana, en otra. Sí, doctor, una tercera. Parecía utilizar los términos de forma intercambiable. ¿Qué soy yo? Le pregunté intrigado al cabo de un rato. Veo su cara, su barba, dijo. Pienso en un sacerdote achimantrita. Veo su uniforme blanco y pienso en las hermanas. Veo el estetoscopio y pienso en un médico. ¿No me mira usted a mí en absoluto? No, no le mira a usted en absoluto. ¿Comprende usted la diferencia entre un Panger, una hermana y un médico? Conozco la diferencia, pero no significa nada para mí. Panger, hermana, doctor. ¿Qué importancia tiene? A partir de entonces, burlonamente diría. Sí, Panger, hermana. Sí, hermana, doctor. Y otras combinaciones. Comprobar la distinción izquierda-derecha resultó extraordinariamente difícil. Porque la señora B decía izquierda o derecha indistintamente. Aunque no hubiese en reacción ninguna confusión entre ellas. Como cuando hay un defecto lateralizante de percepción o atención. Cuando le indiqué esto, dijo. Izquierda-derecha, derecha-izquierda. ¿A qué tanto problema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? Pregunté. Por supuesto, dijo ella con una precisión de química. Conríe usted decir que son enantiumorfas entre sí. Pero no significan nada para mí. No hay ninguna diferencia para mí. Manos, doctores, hermanas. Añadió al ver mi desconcierto. ¿No comprende? No significa nada, nada para mí. Nada significa nada, al menos para mí. Y este no significar nada, vacilé con miedo a seguir. ¿Esa falta de significado le molesta eso? ¿Significa algo para usted eso? Nada en absoluto, dijo rápidamente, con una sonrisa radiante. En el tono de que nace un chiste. Gana en una disputa. Gana el póker. ¿Era eso una negación? ¿Era una fanfarronada? ¿Era la tapadera de alguna emoción insoportable? En su rostro no se reflejaba ninguna expresión más profunda. Su mundo había quedado vacío de sentido y de significado. Nada resultaba ya real o irreal. Todo era ya equivalente o igual. El mundo entero se había quedado reducido a una insignificancia jocosa. Eso a mí me pareció muy chocante. También se lo parecía a sus amistades y a su familia. Pero ella, por su parte, aunque no la había abandonado la inteligencia penetrante que poseía, se mostraba despreocupada, indiferente. Mostraba incluso una especie de apatía o ligereza burlón y terrible. La señora B, aunque inteligente y aguda, no estaba presente, en cierto modo. Estaba desanimada como persona. Me acordé de William Thompson y también del Dr. P. Este es el efecto que produce la igualación que describió Luria y que examinamos en el capítulo anterior y examinaremos también en el siguiente.